Música Hola, mi nombre es Cristian Filipe Bouchard Soy estudiante del IPN del Instituto Pedagógico Nacional Soy del cuarto de 402 Mi profesor de tecnología SOSCAR Y después del poder de aula es construir un zapatero Entonces, se supone que Armando Torres Es un niño con una casa desorganizada Entonces, toca construir un zapatero para que organice sus zapatos Aquí como muestra, dice Armando Torres es un niño que vive con su mamá en una casa Muy bonita Es bonita porque su mamá la tiene limpia y bonita Porque su mamá la tiene organizada Sin embargo, a Armando le falta organizar su zapato Enorme Pero como no tiene zapatero Pues no Pero tiene zapatero y que no lo puede armar Entonces, el proyecto es armarle un zapatero a Armando Por decir, esto es el cuarto de Armando Y aquí no tiene pues donde guardar los zapatos Entonces, el proyecto es construir un zapatero Mi zapatero es exactamente así Y se construye con un zapatero de revista Bajas de revista y palos de pincha Entonces, para trazarlos Tienen que quedar así Los míos miden veintiún centímetros Veintiún centímetros Y tienen que quedar así Cuando se sequen Cuando se sequen Quedan así Y uno les saca el palo de pincha Y uno tiene que escoger la medida Y luego recortarlos a la medida Los míos tienen que quedar así exactamente Después de esto tenemos que pegar los palos como el cubo para que quede la forma de zapatero Hacer cuatro cubos y que quede la forma Para que se sostengan los zapatos Hay que reforzarlos con palos o con algún otro material Ahora voy a armar mi estructura Primero cojo dos palos de pincha Recorto un pedazo de cinta Y hago esto Primero cojo los palos de pincha Digo, digo, los palos de revista que hice Y le pego la cinta así Cojo Enrollo por aquí Aquí Y queda así Y así Y así Tiene que quedar Pero yo no lo puedo hacer así Pues porque se veía feo y no se sostenía Pero lo voy a hacer esta vez es con palos de balzo Pegante Alfileres Alfileres Témperas Cintas Porque acá son tijeras Y ya Como les conté El papel de revista no me servía para hacer la estructura Porque era muy débil Y no se veía bien Entonces voy a utilizar palos de balzo Acrílico Y una regla Con la regla y de acrílico Voy a marcar los 20 centímetros Que va a ser la medida de los palos Tienen que fijarse Que comience Esto Desde cero O si no les va a quedar mal la medida Puede Que esté la regla así Y ustedes piensen que esté bien O que ustedes piensen que comienza desde uno Pero siempre se comienza desde cero Ustedes se preguntarán para qué hago la marca La marca la hago Para no tener que estar midiendo Cada palo A cada ratico Y para no equivocar Entonces retiramos la regla Y ponemos el palo por la orilla Cogemos con mucho cuidado el bisturí Y cortamos Como se dieron cuenta El palo estaba un poco difícil Y me tocó hacer mucha fuerza Pero se me rompió Me quedó mal Entonces lo volvemos a hacer nuevamente Como el palo de bolsa es un poquito duro Toca hacerle hartas veces así Hasta que cortes suavemente Ya corté el palo de bolsa Y me tiene que quedar así Y tenemos que seguir cortándolos Como han visto Este es mi último palo He cortado con este cincuenta y nueve He cortado cincuenta y ocho Con este cincuenta y nueve Y les voy a dar unos consejos de seguridad Primero Cuando vayan a utilizar el bisturí Tengan cuidado Y no cogen la cuchilla Así ¿Sí? Segundo Cuando dejen utilizarlo Cien Y tengan mucho cuidado de cortar Porque se pueden cortar O un dedo O la más No O cualquier cosa Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado También con los Con los Con los elementos que hay Dabajo del material Que ponen Cuando van a cortar Porque si yo puse Un video Que ustedes vieron Que yo les hice la marco Que estoy cortando aquí O acá Un periódico Para que no se raje el piso De la casa Y también recuerden Hacer aseo Después de haber trabajado En el lugar Donde hicieron El trabajo O antes de hacerlo ¿Sí? Entonces Recuerden Estar aseados Este es otro día De mi proyecto De De tecnología Esta vez Como vieron ayer Pues Corté los palos Y esta vez Estoy Viendo Los palos De la misma medida Para poder hacer El zapatero Recuerden Que yo quiero hacer Un zapatero Así Listo Entonces Comenzamos así Entonces Cogemos la regla La ponemos recta Entonces Vamos A buscar Organizar Los palos Para que todos Nos queden igual Y si hay Algunos más altos Que otros Los podemos cortar Para la medida Que es Estos son los palos Que son Están a la misma medida Y como ven aquí Estos son de la misma medida Entonces Dejamos la regla Y la vamos Con Estos son de la misma medida Que pueden estar Estos son de la misma medida Estoy buscando Hacer Estoy buscando La medida De todos Los palos Los palos Que es 20 centímetros De largo Y hacer un zapatero Y los cuadros Que nos lleve Que se va No me sirve Por lo que No resiste Y es muy fácil De doblar Aunque Se me toca No me sirve Yo estoy organizando Los palos Que yo escogí De los que Yo les mostré Ahoritica Que toca Escoge Los que irán De la misma medida Porque cada uno Es de la misma medida Del otro ¿Sí? Entonces Me toca hacer Uno como Unos caboncitos Así En la punta En la pura puntica En la pura puntica ¿Sí? Y tener que armar El 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 Cuadrado Los cuadrados ¿Sí? Entonces También Pues estos palos También son para Armar las caras De los De los cubos Que voy a hacer Que por la vista Son cinco Son cinco Son uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Sí? Como están viendo Y como recuerdan Pues voy a hacer La faja Para Armar El zapatero Dos De Ponte Que hay que hacer Unas Minas Cajitas Son unas Minas Cajitas Ahí Pues para poder Armar El zapatero Entonces Recuerda Si te deja Listo Y Pongamos Aquí Unas Paz Aquí Y Listo Entonces Ya Ya sabemos De dónde Y Marcamos Una Lina Y Y Corremos Por la mitad Y Trontanos A ver Todo Lina Y Y Y Y Y Una vez cortados los palos, aplicamos un poco de polvo. Listo, y hacemos un poco de presión, se da el alcohol bomb, pero lo limpiamos con cualquier tapa, tomamos un poco de presión, y luego, necesitamos un poquito. Necesitamos que nos quede así, con el palo arriba, porque después vamos con un palo, un palo de los que tenemos listos allá, se lo vamos a integrar. Ahora vamos a unir el cubo, ¿sí? Entonces, cogemos aquí, como ya saben, aplicamos un cordón, y si hace un poco de presión, un poco de presión, y luego, se limpia el cordón que sale. Entonces, ya, 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 ya. Como vieron, ya, pues ya termine el cubo. y como les dices meter el palo dentro del alquiler pues ya lo que tenemos que hacer listo ponemos y lo metemos por la mitad y retiramos todo y colgamos de todo tengo mucho cuidado a enterrar el palo porque se les pedí mover el palo, romperse y chúzate como ven aquí que me chuse listo como ven yo ahorita lo estaba asegurando porque se me rompio por eso me tengo que poner de cinta y ya terminé todo el cudo y tienen que tener mucho cuidado porque colores bien se me solto me chuse entonces mi papá tambien se chuchó ayudandome entonces tienen que tener mucho cuidado porque se les puede encontrar la figura que se les puede encontrar la figura que se les puede encontrar solo tienen que hacer 5 de estos para terminar al final les voy a mezclar la estructura construida para que se les puede encontrar el mismo procedimiento todo el tiempo todo el tiempo pues se les muestra finalmente la estructura que se les puede encontrar para que se les puede encontrar la estructura y que se les puede encontrar por el borde para no gastar material ya una vez recortado así tenemos que poder ponerlo acá y ver chinchas chinchas y un 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 un